Bueno, nos encontramos en la Feria Libre, no lo podés creer. Arrancamos hoy y bueno, ya tenés el stand acá, vemos el banner. ¿Qué es el abogado? Justo, justo, qué casualidad. Justo con el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y las chicas de Buenos Aires. Es increíble, ¿no? No, no, no. Sí, que las chicas vayan a preguntar lo de Benigas es increíble. No, no, pero aparte, aparte, que estés al lado de lo tuyo, enfrente de lo tuyo, de la parte judicial y eso. Bueno, ¿cómo te sentís al presentar el libro acá en Buenos Aires? La verdad que muchísima gente está andando en todos los stands y bueno, vos tenés uno acá a la vuelta exclusivamente para vos que vamos a ver el libro que está puesto. ¿Cómo te sentís que tu hijo lo tenés ahí en tu mano? Sí, claro, ¿sabés qué pasa? Que yo estoy un poco nervioso. Más vale. No creía que esto hubiera pasado. Bueno, con el acto de fe de ayer, que vi que Jerónimo Benigas, como le contesté a una persona, no es un mago, sino que aglutina a la gente por su humildad, su carisma, su personalidad. Me siento, ya te digo, como muy halagado de poder realmente presentar una obra muy chiquita, muy modesta, pero que trata sobre su vida, sobre qué es un sindicalista a punto común y por qué lo comparo con el peronismo. A todo esto ha causado, hay gente mirando el libro, ya lo vemos acá. Bueno, a todo esto, sos el único escritor independiente que ha hecho sobre un sindicalista vivo, ¿no? Sí, yo creo que soy el único, tenía que hablar con el Momo, que ha escrito un libro sobre un sindicalista que está vivo, que está aglutinando al país y que no es un libro histórico ni de revisionismo, sino que es un libro escrito con el corazón y, por supuesto, es parcial el libro. Sí, 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 por supuesto, pero ¿qué libro no es parcial? Porque me acuerdo cuando iba a estudiar al colegio, me decía, tal escritorio le daba la revolución de mayo de una forma y otro de otra, o sea que siempre hay un... Sí, sí. Siempre hay uno. Sí, sí. Bueno, estás nervioso, no podés hablar y siempre hablás hasta la... El otro día, Landa, que te dice duró como 20 minutos, hoy no podés de emoción hablar. La verdad es que no es que no pueda hablar, sino que realmente los nervios... Y sí, más vale, que la emoción. La emoción te mata porque vos ves que viene la gente, te lo compra, te lo piden los compañeros de Guapre, te dicen qué extraordinario que está, otros te dicen... ¿Cuántos quedan? A ver, hoy, viernes, aquí en Buenos Aires, ¿cuántos quedan? No tengo idea porque yo... Dicen que la venta más fuerte es sábado y domingo y nosotros el producido y la venta lo donamos. Pero hasta ahora puede venir la gente a comprar, hay todavía ejemplares. Sí, sí, hay ejemplares. Hay ejemplares. Sí, sí, sí. Y... Dicen que el fuerte es sábado y domingo. Y nosotros queríamos decir que esto lo donamos a una parroquia muy humilde... Bien. ...de la plata para los inundados, donde ya Jerónimo Venegas y Guatre habían hecho una donación. Claro, eso significa que tiene un fin caritativo, indudablemente. No, no, es una donación que hacemos... Para hacer caridad. Para hacer caridad. Sí, lo digo porque el que viene a comprar el libro, que tiene un precio como el de la entrada, vale 30 pesos nada más, y fíjate la calidad que tiene... Espectacular, ya lo vimos. Mirá vos, las cosas que el libro tiene... Fotocolor, todo. Todo fotocolor, qué sé yo, todas las cosas que... Dónde está Venegas, cuando era joven y hermano. Bueno, tiene muchas fotos muy lindas, su currículum, porque no hay que olvidarse que Jerónimo Venegas es el presidente de La Huita, que trabaja donde nuclea a un millón... ...de personas. ...de personas, este... ...que son de... De distintos países. De distintos países, de todos los países del mundo, y trabaja con los estibadores y piones rurales. Así que bueno, es... ...es para nosotros un orgullo presentarlo, y además con el logotipo FE, que es... Que justo anoche se inauguró. Se inauguró. Es decir, nosotros... Más redondo imposible. Sí, nosotros no lo pensábamos. ¿Pero? Pero son las cosas que se dan así. Así que bueno, estamos en eso y... Y la emoción. Y la emoción. Bien.